¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría si pudiera volar si fuera libre libre para moverme? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi esposa? ¿A dónde lo ayudó sin las fronteras? ¿A dónde iría